Primero destacar que es un primer encuentro, la idea es generar un ámbito de trabajo conjunto con el Consejo Provincial de la Mujer, el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, por supuesto la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y bueno, dialogar un poco sobre la política que viene desarrollando el municipio, la política que viene desarrollando el gobierno de la provincia en la agenda de género. Creo, yo en esto siempre digo que soy positivo, veo el vaso medio lleno en cuanto a todos los avances que se han dado a lo largo de todos estos años, sabiendo que nos queda mucho camino por recorrer. Mientras haya una mujer que sufre violencia de género, mientras haya un femicidio, vamos a tener que seguir trabajando fuertemente para poder erradicar este tipo de situaciones. Bueno, el desafío es seguir generando normativas, el municipio de la capital tiene varias normas muy importantes que han brindado granitos de arena para esta tarea, y bueno, el desafío es continuar. Sin lugar a dudas, se viene trabajando en función de los derechos de las mujeres desde hace largos años en la provincia. En cuanto ha ingresado el gobernador Gerardo Morales, ha tomado una serie de decisiones que por supuesto no llamaron para nada la atención, teniendo en cuenta que él en su carácter de senador había participado como uno de los autores de la ley 26.485. De manera tal que se definieron la creación de la Secretaría de Paridad, 12 centros de atención integral a las mujeres que sufren de violencia, con equipos interdisciplinarios, posteriormente una ley trascendente como los juzgados especializados en materia de violencia de género, las fiscalías y la lucha contra la violencia hacia las mujeres que nos lleva a generar, a especializar, a actualizar a nuestros equipos, pero también a definir protocolos de actuación, protocolos intrainstitucionales para el Consejo con sus equipos y también protocolos interinstitucionales con todos los ministerios que tienen efectores que tratan estas problemáticas. En realidad nosotros continuamente estamos en relación con el Consejo y no es una cuestión de hacer informe anual. Tenemos nuestros informes anuales que son los que van en todo el balance que se hace de las gestiones, pero concurrimos con bastante frecuencia acá al Consejo porque tratamos de que abordar esta problemática sea en forma en conjunto, en forma integral. Así que también les pedimos a ellos ayuda, o sea, esto es un tema que creo que a todos los equipos que trabajan en la problemática nos desborda. Lo que sí significa de que la atención uno tiene que darla en forma inmediata a toda aquella persona que se acerca a solicitar ayuda. Y básicamente nosotros estamos enfocados en la mujer y su grupo familiar. No dejamos de lado al niño que es víctima de violencia o simplemente testigo. Entonces nosotros no atendemos en forma aislada a la mujer, sino que es toda la problemática. Los niños son tratados por el equipo de niñez y las mujeres por el equipo de paridad. Y luego tratamos de establecer vínculos, los vínculos que los problemas de violencia se han producido una ruptura. ¿Dónde le acercan ustedes y el asesoramiento? Nosotros, este acompañamiento, estamos ubicados en la calle Ramírez de Velasco 516 y el centro Florentina en Alto Comedero. Son los lugares de atención que tenemos, ambos.